Hola, les voy a mostrar en este video unas hermosas combinaciones de los padrísimos pantalones palazos con unas blusas pues super lindas, cómodas como esta para tiempo de calor pero con un pantalón, miren que belleza, ahí tiene la selva, tiene muchas flores, muchas cosas de la naturaleza, hojitas, que bonito ahora acá un color pues más serio, más bajito los zapatos ni se ven este de rayitas para afinar tu figura qué tal, blanco con negro esta combinación uy, los preciosos pantalones rojos miren qué bonita blusa, ahí el detallito del cuello así como cruzado y un, bueno, el pantalón tiene un color rojo pero potente, padrísimo ay, esta combinación también está padrísima, blanco con negro y la blusa roja miren qué belleza, se ve así el color, wow amarillo con azul y blanco también es una muy buena elección porque miren los colores qué bonito se ve, además miren cómo tiene el pantalón ay, qué padre ay, rosa bajito con blanco wow, qué bonito así como muy bajito, muy fresco este es con un top, naranja con blanco miren este color tan potente y miren con morado les gusta esta combinación quizá no la vemos tan seguido pero ella se atrevió y se mira bien el negro con el rosa claro que cada rato lo vemos y sabemos que se ve muy bien miren este también color fuerte y con un color básico como es el negro miren el top tan bonito wow, colores neón para el verano este qué tal ay, esa blusa tipo halter de lo de arriba es padrísimo para no andar sufriendo del calor miren qué belleza de pantalones cómo tienen los botones por un lado y la blusa negra wow padrísimo y este el animal prince ay, abiertos por si tienes calor pero quieres llevar pantalón miren qué bonito rosa bajito con morado qué tal yo espero que te gusten mucho estas bonitas combinaciones de ropa con pantalones palacio no 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 no